Vamos a hacer un problema de estadística donde se pregunta a 20 niños y niñas sobre el número de bolígrafos que tienen en su estuche y responden bla bla bla, calcularlo todo agrupando en 4 intervalos y hace un diagrama de sectores. Bueno, cuando nos piden agrupar en intervalos es porque o tenemos muchos números o porque están muy separados entonces para tardar menos en hacerlo se pueden agrupar en intervalos, perdemos un poco de exactitud pero ganamos tiempo, entonces si nos piden 4 intervalos y el valor más pequeño es 2 y el más grande es 19, a mi me parece lógico hacer 4 intervalos que sean del 0 al 5, cuidado que el 5 no entra del 5 al 10, cuidado que el 10 no entra del 10 al 15, cuidado y del 15 al 20, cuidado que el 20 no entra entonces lo primero que hay que calcular cuando se hace con intervalos es una cosa que se llama marca de clase, aquí como no tenemos x y nos la inventamos la marca de clase es la media, el punto medio del intervalo el punto medio de 0 y 5 es 2,5 sería 0 más 5 partido 2 el punto medio entre 5 y 10 es 7,5 el punto medio entre 10 y 15 es 12,5 y el punto medio entre 15 y 20 es 17,5 y ahora contamos cuantos valores caen en cada intervalo vale esto sería ni entonces yo voy haciendo palitos el 3 entra en este intervalo el 7 entra en este intervalo el 10, ojo el 10 entra en este intervalo el 10 está incluido aquí y no aquí el 15 entra en este intervalo el 18 entra en este el 9 entra en este el 12 entra en este el 14 entra en este el 2 entra en este el 19 entra en este el 9 entra en este el 4, el 5, ojo que entra en este el 11 va en este el 13 también el 16 va en este el 8 va en este el 9 va en este el 12 va en este el 16 va en este Voy a poner los numeritos aquí 6, 1, 2, 3, 4 6 y 5 Bien, da 20 O sea que vamos bien Una vez contados Y recontados Pongo aquí 3 6, 6 y 5 Y a partir de aquí Todo es igual que si fuera Una variable discreta Sería La columna xy Por ni Para calcular la media 2,5 por 3 7,5 7,5 7,5 por 6 45 12,5 por 6 75 Y 17,5 Por 5 87,5 Muy bien Para calcular la media Tendríamos que sumar Tendríamos que sumar todos estos números 7,5 Más 45 Más 75 Más 87,5 Son 215 Bolis En total Y hay 20 Y hay 20 Y hay 20 Personas Entonces la media sería La suma De la columna De las xy Por las ni Que me va calculando El número total de bolis Partido Los niños que hay Que es la suma de la columna n Niños y niñas 215 Entre 20 Es 10,75 Pues los niños Tienen de media Aproximadamente 11 bolis En sus lapiceros Luego Tendría que Calcular la varianza Y la desviación típica Tendría que hacer la columna xy cuadrado Por ni Yo multiplico Esta columna Por esta columna Y me sale del tirón 2,5 Por 7,5 18,75 7,5 Por 45 337 12,5 12,5 Por 75 937 5 Y 17,5 Por 87,5 Es 1531 25 Sumamos 18,75 Más 337,5 Más 937,5 Más 1531 25 Es 2825 La fórmula De la varianza Era La suma De esta columna Que acabamos de hacer xy cuadrado Por ni Partido La suma De la sene Esto sería 2825 Entre 20 Perdón He puesto mal la fórmula Me falta Restar La media al cuadrado Menos La media Al cuadrado Sería 2825 Entre 20 Menos La media Que es 10 Coma 75 Al cuadrado Da 25 Coma 69 Aproximadamente Y la desviación Típica Que es La raíz cuadrada De la varianza Sería Raíz De 25 Coma 69 Da 5 Coma 07 Aproximadamente Esto es el primer paquete de cálculos que tengo que hacer Varianza y desviación típica Y luego Vienen Otra serie de cálculos Para calcular Bueno la mediana Tampoco hay que darle muchas vueltas ¿Cuál es la mediana? Perdón ¿La moda? ¿Cuál es la moda? ¿Cuál es la moda? ¿La moda de la El Mayor No La moda es lo que más aparece? ¿Qué número es el que más aparece? Pues Esta variable es Bimodal Tiene dos modas Los niños van a tener Entre 5 y 10 Y entre 10 y 15 Es lo que más tienen Es obvio Entonces las modas serían 7,5 y 12,5 Ahora Este es el primer paquete Ahora vamos a por el segundo paquete Para el segundo paquete Que es la mediana Y al diagrama de sectores Voy a hacer otra columna Esto es el cálculo de la mediana Cuando hay Cuando la distribución es en intervalos ¿Vale? Entonces para calcular la mediana Cuando la distribución es en intervalos Pongo N mayúscula I Donde N mayúscula I Es la frecuencia Acumulada ¿Cómo se calcula? Pues en la primera Pones el 3 Y va sumando 3 más 6 9 9 9 más 6 15 15 15 más 5 20 Bueno pues Nada más fácil Que calcular la mediana En una distribución Por lo menos A este nivel La mediana Hemos dicho que era El valor Que deja por debajo Al 50% De la población ¿No? 50% Es la mitad De la población N partido 2 N partido 2 Es 10 Pues para calcular La mediana Porque N mayúscula Es 20 El número de niños Y niñas Al que le has preguntado Es En la columna En la columna N es cada una De las frecuencias Absolutas Individuales Y N mayúscula Es la suma De todas 20 En la columna De frecuencias Acumuladas Se busca El primer XI Que se pase De N partido 2 En este caso 10 ¿Vale? Entonces ¿Cuál es el primero Que se pasa de 10? ¿Cuál es el primero Que se pasa De 10? El primero Que se En la columna De frecuencias Acumuladas ¿Cuál es el primero Que se pasa de 10? Pues esa es la mediana La mediana Sería 12,5 A este nivel Vale con eso A este nivel Luego ya En el primero De bachillerato Explican Otras cositas Entonces La mediana Sería 12,5 Y ahora viene Lo que a mi Más me gusta Que es hacer Un diagrama De sectores ¿Sabéis como es Un diagrama De sectores? Quesitos ¿Os suena o no? Mediana Lo del diagrama De sectores El diagrama De sectores En el ejercicio anterior El diagrama De sectores Es Un quesito Un queso Donde Se va recortando Según la proporción De cada uno De los intervalos ¿Vale? Entonces Como una circunferencia Tiene 360 grados ¿Cómo obtengo yo La proporción Que corresponde Cada quesito En grados Para luego dibujarlo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno ¿Eh? No Antes Antes del compás Tengo que hacer algo ¿Qué hago? Pues como Hay tres niños Que tienen entre 0 y 5 Lápices Lápices o bolígrafos De 20 De 20 Para representar eso En una circunferencia Que tiene un ángulo De 360 grados 360 360 sería el total Y la parte O el ángulo Que tengo que representar Para hacer Tres partes De 20 Es X Es decir Tendría que hacer 3 Entre 20 Por 360 ¿Vale? Hay otra columna Que podéis calcular Que sería útil Que es FI FI Es la Frecuencia Relativa Y es dividir NI Entre el total Es decir Sería 3 partido 20 9 partido 20 15 partido 20 No Me he dejado llevar Por la columna Que tenía al lado 6 partido 20 6 partido 20 Y 15 partido 20 Y una vez que tienes La frecuencia relativa Para calcular El ángulo Que tienes que dibujar Para cada una Solo tienes que multiplicar La frecuencia relativa Por 360 grados Y sale el ángulo Del tirón 3 partido 20 Por 360 Son 54 grados 6 partido 20 Por 360 Son 108 grados Esto también sería 108 Otra vez he puesto El 15 15 no 5 5 5 Y 5 partido 20 Por 360 Son 90 grados Y ya tengo Los numeritos Para hacer La El diagrama De sectores Entonces ¿Cómo hago el diagrama De sectores? Pues me cojo Un compás Hago una Circunferencia ¿Vale? Y empiezo a medir Ángulos Yo lo voy a hacer A ojo 54 Sería más o menos Aquí 108 Sería más o menos Aquí 108 108 Sería otra vez Aquí Y el último De 90 Sería aquí Entonces aquí Podría poner Los que tienen Entre 0 y 5 Los que tienen Entre 5 y 10 Los que tienen Entre 10 y 15 Y los que tienen Entre 15 y 20 Ahora vamos a coger Un compás Y lo vamos a hacer En un papelito